buenas saludos a todos esto es un repaso de lo que estuvimos compartiendo yo jason y ita en la reunión de matrimonios ahí en la iglesia es un repaso para que se puedan poner al día a rellenar las hojas o si si no pudieron estar estar listos para continuar cuando nos juntemos ahí en la iglesia pero que tengan su librito al frente y las hojas necesarias para empezar estamos viendo el tema de comprendiendo al amor de tu vida que es muy diferente de simplemente saber conozco conozco que es un buen día conozco que estamos teniendo un mal día conozco que hay problemas conozco que estamos bien pero si comprendemos entonces podemos ayudar a mejorar eso o solucionar problemas si yo pongo nafta en el auto comprendo que eso va a ayudar que el auto ande sí pero cuando falla otra cosa y no sé de qué se trata entonces no sé cómo arreglarlo si entonces lo mismo pasa en el matrimonio cuando den cuenta las hojas van a ver estos puntos nosotros nos estamos concentrando acá en la sesión número uno de comprenderse a sí mismo edificar su estilo personal y descubran las áreas fuertes y débiles que usted lleva a su matrimonio y como dije cuando estamos en la iglesia tal vez su pareja no quiere cambiar pero usted por lo menos tiene si el deseo de hacerlo esto le va a ayudar también si siguiendo en el punto número uno el plan de dios para el matrimonio es para que usted y su pareja experimenten la unidad conyugal la unidad conyugal van en punto uno y al lado tenemos mateo 19 4 6 que leímos que dice que lo que dios unió que el hombre no lo separe él quiere que estemos unidos a nuestro pareja no solamente físicamente espiritualmente en las cosas de él si en pensamiento y sentir no pensemos que porque estamos bajo el mismo techo o pasamos tiempo juntos eso es unidad el punto uno es unidad el punto dos dice lograr la unidad matrimonial requiere más que decir acepto en la ceremonia de bodas porque las relaciones es una un matrimonio no son estáticas son dinámicas siempre están en movimiento pueden hacer pausa y leer acá abajo pero como esto es un resumen si sabemos que estamos agregando sí o quitando avanzando o yendo para atrás sí pero que nunca podemos estar quietos sin nada porque es una relación dinámica punto 3 para seguir adelante hacia la meta de experimentar la unidad que es el punto uno matrimonial primero necesitamos comprometerse a sí y esto es entender a su pareja primero lo tenemos que entender nosotros mismos también y esto es en esta parte de comprender como dice primera de pedro 3 7 de entender lo que está asociando el rol si las cosas buenas y las cosas difíciles terminando esta parte usted tiene una opción y esto es muy importante le gustó lo que dijo jr grant hours en esto lea lo sí pero prácticamente lo que está diciendo es mire cada uno de nosotros tenemos una imagen de cómo va a ser la pareja cómo va a ser la relación y después a después de la luna de miel después de unos meses después de unos años en algún momento van a estar se van a poner con difícil las cosas y vamos a tener dos opciones una es esa imagen esa foto que teníamos de cómo nos encantaría que sea quedarnos con eso ignorar la pareja ignorar los problemas que va a causar que todo se derrumba y se caiga o podemos agarrar esa foto romperla y quedarnos con la persona que es nuestra pareja entendernos y ir para adelante con eso la última parte en en esta sección si es esta que tenemos aquí tienen los versículos en el costado y recordemos algunas cosas importantes si como dice a toda la gente es diferente su pareja no es la excepción en corintios primero de corintios que tenemos acá lo puede leer somos todos diferentes aunque somos todos de un cuerpo si en la próxima en el ve va la palabra equivocado porque ser diferente no significa estar equivocado si a pesar de lo que algunos piensan tener las cosas diferentes como romanos 14 si 5 y 13 no dice las diferencias están bien no es estar equivocado yo tengo la razón bueno la tenés si no estamos buscando eso tampoco el se dice nunca alcanzarán a comprender completamente su pareja hasta que acepte tal como dios lo aceptó a usted si entonces hay que aceptar a la pareja somos diferentes no es estar equivocado y tenemos que aceptar a nuestra pareja como lo dice romanos quienes son si aceptan mutuamente así como cristo los acepta a ustedes en ese sentido el 5 y cerrando esta primera parte si es cuando charlamos ahí estos dos pasajes del lado izquierdo ya lo ya los limos lo vimos la unidad que son cosas cuáles son las características de un matrimonio excelente usted piensa en eso qué son las cosas que usted piensa que deben estar ahí yo les menciona algunos que charlamos en la iglesia dios en primer lugar tiempo comunicación si todas esas cosas metas espirituales metas físicas metas cosas si en común nosotros recalcamos si estas tres en particular se dedican tiempo que ya lo mencioné se comunican y se devierten juntos tienen que pasar tiempo buenos juntos en ese así que con esto terminamos la primera parte de sus hojas si recalcando la unidad somos diferentes si tenemos que aceptar esas diferencias si tiene dos opciones quedarse con su imagen como debe ser o quedarse con la persona nosotros y dios dice que estemos juntos quiere que te quedes con la persona y que nos entendamos y mejoremos si la relación con la pareja nos vemos en la próxima sección para poder completarlo